La actividad, por supuesto, era normal en la universidad y estábamos en la presencialidad. El tema de la movilidad era un factor fundamental en la universidad para enriquecer los procesos. Por supuesto, principalmente la movilidad estudiantil a través de programas como CRISCO. En este sentido, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales, Alcira Balbuena comentó que en esta instancia no quieren perder ese proceso de enriquecimiento y por eso estuvieron buscando nuevas formas de intercambiar, nuevas formas de estar presente con otros países. Y se encontró esta nueva manera que son las clases espejo. Estas clases de espejo, por supuesto, ya se brindaron algunas, pero fueron de manera piloto, se podría decir, ya que fueron las primeras, pero se espera que a medida que pasa el tiempo se pueda ir enriqueciendo este proceso. ¿Por qué? Porque es una actividad fundamental para que podamos adquirir nuevos conocimientos como universidad, nuevos procesos de aprendizaje y de enseñanza, tanto para docentes como para estudiantes, por supuesto. En este caso, las actividades que se estuvieron brindando fueron el pasado 28 y 29 de mayo con clases dedicadas a las ingenierías, en este caso a Ingeniería Agropecuaria e Ingeniería Agroindustrial de las sedes regionales de la universidad y el pasado 1 de junio también le tocó el turno a la carrera del profesorado de Historia. En este sentido, las vinculaciones que se estuvieron haciendo fueron con universidades de Bolivia y se espera, por supuesto, que este proceso siga enriqueciéndose y siga produciendo nuevos encuentros a través de la virtualidad que permitan seguir creciendo y que la universidad no se detenga en sus intercambios estudiantiles, que la pandemia no sea un límite y que, por supuesto, podamos seguir vinculándonos con otras regiones y otros países que hacen cada vez más lindo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gracias.